El buen Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, no contento con haber comprado WhatsApp hace poco, sigue y sigue comprando. Esta vez el visionario joven le echó el ojo a Oculus VR, la empresa responsable del Oculus Rift, unos visores de realidad virtual que llegaron a recaudar más de 2 millones de dólares en ventas. Todo bien, pero ¿de dónde salió esta empresa relativamente nueva? ¿Y cómo así logró tener tanto éxito? Pues la clave está en el gran Kickstarter, una página de recaudación de fondos en masa o crowdfunding de la que ya te hemos hablado anteriormente. Pero este no es el único proyecto que ha visto la luz gracias a Kickstarter. Desde su creación en abril del 2009, esta página ha impulsado un promedio de 135.000 proyectos diferentes, desde películas, música, cómics, videojuegos, tecnología, todo. Hagamos entonces un breve repaso por los que realmente dejaron huella. De hecho, ya son 5,7 millones de personas alrededor del mundo que han sacado de sus bolsillos la increíble cifra de 1.000 millones de dólares con el fin de apoyar estos proyectos. La industria de los videojuegos es una de las que mayor provecho le ha sacado a Kickstarter. Así, Torment, Thighs of Numenera, es un juego creado por Inksal Entertainment. Y si bien es cierto que esa empresa ya estaba consolidada como para lanzar su juego mediante esta plataforma, ellos consideraron que esta era la mejor forma de exhibirlo a los consumidores. Otro proyecto que destacó bastante fue la innovadora consola de videojuegos Huya, la primera de su tipo basada en el sistema operativo Android. Este proyecto representó una gran oportunidad no solo para los gamers, sino sobre todo para los desarrolladores de juegos. Lamentablemente, a pesar de su avasallador éxito en recaudación, los usuarios no la recibieron muy bien y sus creadores anunciaron el fin de su fabricación. ¡Una pena! Puno Music es otro proyecto importante que nos trajo Kickstarter. Se trata de un nuevo dispositivo de audio que hasta fue bautizado como el nuevo iPod. La idea fue propuesta por el músico y compositor canadiense Neil Young y se conecta a un servicio de música especial para lanzar un sonido sin igual, pero no se conoce exactamente de qué se trata este servicio. La diferencia de este gadget con otros dispositivos musicales es que se escucha el sonido puro, tal cual como fue grabado por el artista original. Esa fue la clave de su éxito, ya que los melómanos más exigentes realmente apostaron por esta idea. Y bueno, otro grande de Kickstarter es sin duda Pebble, un proyecto que también te mostramos en Tech apenas salió. Este gadget es una especie de smartwatch que fue lanzado en el momento en el que justo despegaba la wearable technology. Definitivamente el pionero de los smartwatch. Ahora, si nos vamos al campo audiovisual, la película Verónica Mars, secuela de la serie de televisión del 2004 con el mismo nombre, logró recaudar una importante suma en tan solo 10 horas. De hecho, quienes eran fans de la serie, querían ver las nuevas aventuras de esta detective part-time en la pantalla gigante. Gran idea la de promocionar esa peli por este medio, pero aún hay más. El año pasado, la Academia premió al documental Inocente, la historia de una artista latina de 15 años que vive como inmigrante ilegal en Estados Unidos, y adivina qué. Este documental también reunió fondos en Kickstarter, lo que quiere decir que esta página hasta ha impulsado un Oscar. En el ranking mundial, como era de suponerse, Estados Unidos es el país más entusiasta en Kickstarter con más de 660 millones de dólares donados para los proyectos. Pero el Perú no se queda atrás con unos nada reprochables 163 mil dólares invertidos en las geniales ideas que ofrece esta web. Y si hablamos de proyectos peruanos, encontramos interesantes cortos, muchos de los cuales ya fueron exitosamente financiados. ¿Dónde está la cámara? ¿Qué esperas entonces? Kickstarter ya comprobó que este método de recaudación de fondos realmente funciona. Solo debes tener una idea bien formulada, crear algún videíto simpático, y quién sabe, quizás esta página podría catapultar tu proyecto para que seas el siguiente Bill Gates.